¿Le ha traicionado? He luchado por un contrato adecuado a un jugador que yo considero fantástico y que ha estado fuera del equipo bastante tiempo por lesión. Ha empezado a jugar un niño que tiene 10 o 12 años, 13 años menos que él, pero un niño que en mi opinión, otra vez estamos en mi opinión, en mi visión de la situación, un niño que ha merecido jugar y después yo pienso que no ha asimilado y aceptado bien esa situación. Y entonces entramos después en un periodo donde toda la gente que lo quería fuera, donde toda la gente que le llamaba el asesino del Real Madrid, donde toda la gente que cada día recordaba sus actitudes en campo, que cada día recordaba el problema que ha tenido con el Getafe en que casi se arrancaba la cabeza de su compañero de profesión. Toda la gente que le criticaba y que no lo quería en el Madrid, de un momento al otro se han metido todos de su lado, lo han defendido muchísimo y yo de verdad me alegro mucho porque pienso que Pepe es un jugador fantástico, un jugador del cual el Real Madrid necesite porque es difícil encontrar un jugador tan bueno como él. Como él y me alegro que ahora él pueda tener este apoyo, esta tranquilidad, porque la misión de un entrenador es también un poco esta, atraer hacia sí mismo el odio de la cuestión y dejar a sus jugadores en una buena situación. Yo pienso que ahora tendrá mucho mejores condiciones para estar bien. Cristiano Ronaldo, ¿se ha estropeado esa relación al final? ¿Qué ha pasado? No lo sé. Cristiano ha hecho conmigo tres temporadas fantásticas, todas ellas. No sé si las mejores de su carrera o no. El Manchester también ha tenido momentos fantásticos. Él que podrá decir cuál es su mejor temporada, pero pienso que hemos encontrado para él una situación tática, fantástica para él poder expresar todo su potencial y poder transformar eso en números, en goles, en una situación fantástica para él. He tenido un único problema con él, un único problema muy simple, muy básico, que es un entrenador criticar a un jugador desde el punto de vista tático e intentar mejorar lo que en mi entender podría ser mejorado. Y en ese momento él no lo ha aceptado muy bien porque piensa que a lo mejor sabe todo y que el entrenador no lo puede ayudar a crecer más, pero ningún tipo de problema. Estos últimos dos partidos que han sido prácticamente los únicos dos en que él no ha jugado conmigo porque ha jugado siempre y algunas veces en sobrefadiga y algunas veces con pequeñitos problemas lo ha dado siempre todo por el equipo y por el Real Madrid. Estas últimas dos semanas pues le ha aparecido un dolor de espalda y yo no dudo nunca de las reacciones de los jugadores y nada, pero ningún problema. Bye bye Mou, no se quede la paz y luego dice no convoca a Casillas aunque Diego López es baja. Bueno, eso es una cosa objetiva. No convoca a Casillas aunque Diego López fuera a Cristiano. Cierto, vale, deja fuera a Cristiano. No convoca a Casillas aunque Diego López baja, ¿no? Más, marca punta. Penoso final. Provocación hasta el último día. Casillas sufre, provocador hasta el último día. Casillas sufre la enésima humillación del técnico. Esa es la información sobre la baja. Preguntamos a Mourinho. Atención a lo que dice. No están convocados hoy. No están convocados por estar inaptos. Pepe, Cristiano y Iker Casillas. Con dolores en la espalda. No han entrenado toda la semana. Y la semana pasada tampoco lo han hecho muy bien. Y se consideran ellos mismos inaptos para jugar este partido. Por eso, quien no está convocado, no está convocado por estos problemas. Y por eso digo que la portada de decir que mi intención con la convocatoria es de humillar a alguien. No son verdades, pero yo entiendo el objetivo de la situación. Me escuchará criticar el Madrid o criticar a algún jugador o hablar ahora de cosas que han pasado, que no han pasado. No, se ha terminado un ciclo. Podemos ganar más. Sí, podemos haber ganado más. Pero también podemos haber ganado menos. Hemos ganado lo que hemos ganado. Es la realidad de las cosas. El público también, yo creo que se quedará también con que el público le ha coreado, ha coreado su nombre. Es decir, esta última parte en la que ha habido algunos pitos, pero la realidad es que nunca había ocurrido que un entrenador se corease el nombre del entrenador en el Estadio Santiago Bernabéu. Es decir, cariño lo ha notado del público. Yo pienso que el fútbol depende fundamentalmente de resultados. Y hemos ganado una liga increíble. Hemos hecho una cosa fantástica que ha sido la liga de la temporada pasada. No solamente ganando, pero convenciendo, ganando en el campo del rival, en el partido decisivo, haciendo récords de puntos y de goles. Ha sido una temporada fantástica. En un momento en que el Madrid estaba claramente por detrás, estaba claramente por detrás del su rival y donde no conseguía tener éxito en los últimos años. Y obviamente la gente en ese momento lo que piensa es, este equipo, este entrenador, estos jugadores, han hecho una cosa fantástica. Y normalmente la gente reacciona de acuerdo con los resultados. Por eso temporada pasada ha coreado mi nombre. Ha sido fantástico para mí, para todos, para todos los jugadores que también han sido muy reconocidos por su público. Esta temporada hemos estado a punto de conseguir cosas importantes. No las hemos conseguido y el fútbol es así. Y por eso yo en mi simple y pragmático comunicado que ha sido publicado ayer en la web del Real Madrid, yo decía, agradecía a todos los que me han apoyado, pero respeto total para los que no lo han hecho. Y por eso digo, yo me voy con un feeling positivo y deseando la mejor felicidad para todos los aficionados que tengan alegrías en el futuro con su querido Real Madrid. ¿Qué le dices a la gente que decía que no has sentido el Madrid, que has pensado más en ti que en el club, que cuando hablabas, hablabas de tu tercera y no de la décima? ¿Qué le dices a esa gente? ¿Qué sentimiento te llevas del Madrid? Yo me voy con un buen sentimiento. Yo pienso que no tienes que darle más vueltas, no tienes que tener sentimientos negativos. La vida es bela y la vida es corta. Es mejor quedarnos con las cosas buenas de la vida que con las malas. Y yo voy más con el recuerdo de la liga de los récords, me voy más con relaciones fantásticas con mucha gente, me voy con recuerdos de gente, algunos anónimos para vosotros, pero que trabajan en el Real Madrid, la gente de Valdebebas. Me voy con las cosas buenas y las cosas malas, hacen parte de nuestra historia también, pero yo prefiero quedarme con las buenas, voy con un buen feeling y de verdad, mis muy simples y pragmáticos comentarios o comunicados en la web, era sintético y resumía exactamente lo que siento yo. Se ha terminado, mucha suerte, mucha felicidad, mucha salud. Cristiano y Iker Casillas con dolores en la espalda, no han entrenado toda la semana y la semana pasada tampoco lo han hecho muy bien y se consideran ellos mismos inaptos para jugar este partido. Por eso quien no está convocado, no está convocado por estos problemas. Se ha hablado que Iker ha entrenado esta semana, toda la semana, bueno, para empezar lunes y martes creo que había fiesta. Entonces, uno de los motivos que dan para la decisión que usted ha tomado es que Iker ha entrenado toda la semana. Lunes y martes había fiesta para los jugadores que están sanos, para los jugadores que no están lesionados, porque desde que yo he llegado la práctica común es que el jugador que está lesionado no tiene días libres. El jugador que no está en condiciones de hacer su trabajo se tiene que cuidar, se tiene que tratar y tiene que estar mañana y tarde en el departamento médico trabajando para su recuperación, porque en el fondo el club le paga para jugar y para estar disponible. No me parece que haya estado tanto lunes como martes en las instalaciones del club, porque lo he visto haciendo algún tipo de acto fuera del contexto profesional. Y después miércoles, jueves y viernes no se ha entrenado con el equipo, si lo ha hecho en gimnasio pues no te lo puede decir, pero no se ha entrenado con el equipo. Yo he sido informado por el departamento médico que no estaba en condiciones para ser convocado. Es una situación muy simple, que para mí no tiene ningún tipo de problema, pero me parece que en mi último día, yo no digo merecer, pero yo pienso que es parte de vuestra profesión buscar un poco, tener un poco de ética y buscar un poco la verdad. La portada podría ser si va el entrenador de la liga de los récords y al final la portada es el entrenador que quiere humillar una vez más a un jugador y no me parece correcto. Pero si cierro un ciclo, es como te digo, es la última vez que estoy hablando con este escudo al pecho. Lo hago con, repito, con muchísimo orgullo, como he hecho siempre desde el primer día. Pero si termino un ciclo y a partir de ahora, al Madrid yo solo deseo el mejor y voy a mi vida y voy a buscar más felicidad y voy a buscar disfrutar con mi trabajo. Le pediría que me resumiese brevemente la relación que ha tenido con algunos personajes que yo le digo. ¿Vale? Brevemente. Evidentemente Iker Casillas lo primero. Iker Casillas es un jugador y para mí los jugadores son todos iguales y quizá aquí la gente no está preparada para que los jugadores sean todos iguales. Yo soy un entrenador que busca la meritocracia, no sé si es una palabra española o no, en portugués decimos meritocracia, que es quien yo pienso que está mejor preparado, es quien debe de jugar, no mirando ni a estatus, ni a pasado, ni a... No, es como trabajas, es como entrenas, es como juegas. Y para mí ha sido una situación absolutamente normal, como ha sido normal dejar toda la temporada Marco Materazzi, también el campeón del mundo, también el jugador mítico en el Inter, Marco Materazzi en banquillo. Como en el Chelsea esta temporada, Benítez ha dejado a John Terry siempre en banquillo, como Saralex ha dejado a Rune en el banquillo, basado en lo que yo pienso que es meritocracia. La gente piensa que Iker es mejor que Diego y que Iker debería jugar siempre. Lo acepto perfectamente. Pero el entrenador soy yo y yo soy así. Si después los jugadores, hay jugadores que modifican sus modos operandos en función de juegan, no juegan, está feliz, no está feliz, eso ya es un problema de la personalidad de cada jugador. Yo como entrenador intento hacer las cosas basado en meritocracia. ¿Usted sabía que sentando a Casillas tenía un problema? ¿Por lo que suponía? Pero para mí, mis decisiones no tienen con el pensar o no pensar que voy a tener o no voy a tener problemas. Yo prefiero tener problemas con la gente, o problemas con la prensa, o problemas con media ciudad, que tener problemas conmigo mismo. Y tener problemas conmigo mismo sería pensar que un jugador merece jugar y no jugar. Eso para mí que sería un problema de fondo. Y otro día preguntaba a Héctor lo que había aprendido más en estos tres años. Y Héctor me ha sorprendido porque ha dicho lo que más he aprendido es que un entrenador puede perder todo. La última cosa que no puede perder es su dignidad. Y es una frase que yo utilizo muchas veces con mis ayudantes y para mí eso es lo fundamental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!